Un saludo para toda la gente que siga Paco Blader, por favor los invito a que vean Detrás del Poder, se estrena este 17 de enero, yo soy Luisa Rieta en los cines, esta vean la ver, es un thriller que los va a mantener tensos durante toda la película.